Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy portando caderas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien a pie de botón? Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Y así, y así, y así Así yo te he enseñado Generaciones tras generaciones Y así, y así, y así, y así Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien ha querido el mundo? ¿Qué vas a hacer cuando alguien ha querido el mundo? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien ha querido el mundo? ¿Qué vas a hacer cuando alguien ha querido el mundo? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien ha querido el mundo? ¿Qué vas a hacer cuando alguien ha querido el mundo? ¿Qué vas a hacer cuando alguien ha querido el mundo? Por que no seas grande